Acá, como te das cuenta, el terreno está deshabitado, hay muchas mugres, hay ratas, arañas, todo lo que te pueda imaginar y bueno, uno paga los impuestos, todo como tiene que ser y no hay respuesta de nada ¿Este terreno tiene un dueño? Sí, el dueño es, tengo entendido que es Dottori, pero nunca ha hecho nada, aunque sea para limpiar, sacar las cañas que es todo lo que se junta acá e incluso hay mucha mugre, digamos ¿Esto atenta contra la calidad de vida de ustedes? Digo, porque no debe ser nada agradable tener semejante basural aquí No, no, por supuesto que no, ahí en mi casa, ahí en el terreno de casa, varias veces hemos sacado ratas y bueno, y anda la nena jugando y no se puede, donde hay criatura no se puede estar así ¿La iluminación? Muy poca, muy poca Sí, como te das cuenta, el único foco que tenemos es ese que está ahí y nada, tenemos otro a 100 metros y cero iluminación vos de noche vení, es una boca de lobo todo esto y yo desearía que pusieran lo mínimo dos focos más en la cuadra inclusive, nada, te podés dar cuenta que acá pasa solamente un auto y para que hagan, no sé, cordón cuneta o una cuneta para que se desagote el agua cuando llueve ¿Es transitada esta calle Los Paraísos? Sí, es bastante transitada, inclusive porque está al costado de todo el barrio que hay dos, tres manzanas del barrio y la gente pasa todo el día Claro, claro, ¿han hecho este reclamo en el municipio? ¿Cómo se han manejado al respecto? Tengo entendido que el vecino de Cachogati ha hecho la denuncia correspondiente pero bueno, hemos optado por salir al aire porque no nos han dado ninguna respuesta inclusive, bueno, hay cosas bajo el juez y todo eso y nunca, nada, ninguna respuesta de nada Vemos que hay ramas quemadas, han intentado incendiar, prender fuego a alguien Y sí, lo que pasa es que se ha limpiado un poco el terreno porque antes esto era, no, una selva una selva y no se podía, vos salías de noche, vos salías en invierno, en pleno invierno sin luz, con las calles todas en mal estado y con este cañaveral es un peligro latente inclusive hay chicos, como te podés dar cuenta, jugando y nada, con la inseguridad que hay y todo eso puede pasar cualquier cosa Sí, porque vemos que además de un tamaño grande y mucho, mucho cañaveral y demás esto permite o se presta para un montón de cosas Sí, la verdad que sí, pero bueno, pienso que tomen alguna medida porque así no se puede vivir Así que esto es plan federal barrio de las veletas Sí, es Los Paraísos 156 y bueno, si quieren ver, pueden pasar a ver que no hay nada falta de iluminación, falta mantenimiento de las calles y por supuesto falta de mantenimiento o limpieza de los dos terrenos estos que es un cañaveral